MN Records en la pinche producción, Camducias en la voz, a Juscoca es la zona perro Ey que pedo hijo de tu puta madre, a continuación un track de mi carnal el Camducias Para que cierres ese pinche hocico, de espada a lo estricto Ey que pedo mi Chavez, que bolas mijo, dice algo así carnal Regreso el pelo, honesto se me vuelve costumbre, que todos levanten manos, voy que quemo como lumbre Con huevo se alcanza todo y a mi en él no se me sube, aunque se traigo con queso rayado del que te entume Quiero morirme entre perras, sexo y drogadicción, quiero ponerme bien pug mientras veo salir el sol De algún exceso morir y morir en mi nación, morir dentro del país es mi única condición Y yo corro en el camino con la precaución de un ciego cabrón filosófico, como lo era aquel griego Ando en el inframundo, entre muertos yo navego, de Ibiza estás en tu casa, a Camducias le dijeron Pero ahorita me salgo para romperle en su madre, al género, al hip hop, le hago el amor, soy su padre Raperos que no se rifan, pero se dicen raperos, no se suben escenarios porque no tienen los huevos Hablan de mucha mamada y que fuman la ilegal, hablan de éxitos y perras, nunca lo conocerán Este vato es más humilde, por eso aconsejará, si no levantas tu mierda, al rato la pisarás Scratch, scratch, como si les doy aguante, quiero que levanten manos con este ritmo de antes Scratch, scratch, como si les doy aguante, quiero que levanten manos con este ritmo de antes Yo que con cierto nivel, rebasando a dos que tres, ahorita clavo la rima, como lo hice en mi niñez Ya no soy el pez, ahora soy el tiburón, el del estricto H, reventando el micrófono Y no saben distinguir, como es ser un buen rapero, se copian mismos estilos, mismas rimas Digo bueno, a mi que chingos me importa, yo solo voy con mi flota, mis carnales se la rifan Mira mejor toma nota, idiota, Nel, tu no vas a competir, pero si es que aquí te plantas Y te van a distinguir, por ser un vato cagón, que no sabe de respeto Wey, no tienes buena letra, que vas a tener talento, búscalo por allá, por aquí, por acuya Cosechamos buena mierda y no vamos a convidar, esto es para pitbulls y para dobermans Esto es pa' perros reales, no para chihuahuas Soy amante de lo insano, drogarme y quedar tumbado Pienso en escupir la mierda mientras quedo envenenado Ya ni mi ruca me aguanta, dice voy a quedar trabado Pero me vale verga mientras me sigo picando A la verga lo banal, yo quiero lo más real Familia hip hop, mi equipo y mis hermanos conservar Tu hip hop tan material, yo sutil suelo clavar Soy Jordan de Bombo Club, a lo fiera, a lo animal Tengo buenos recuerdos para aspiraciones grandes Vamos mijo, ponle play, fluye en tus auriculares Pensamiento explícito, lo llevo por todos lares Amante del hip hop, busca en mi las propiedades Ciertamente me ven mal, pero yo me siento igual Las personas me ven gacho, más así es la sociedad Porto todo lo que quieras, no hay sello de garantía El puerco no encontró nada, más dijo que lo escondía Justifico la razón de todo mi contenido Justifico que me veas más ojeroso y podrido Todo es por la doble H, por placer así que cache Que lo que aquí se cocina mijo es pa' que se empache Se enganche al vinilo y sus scratches Los 90 de regreso, loco, estamos de retache Scratch, scratch, como si les doy aguante Quiero que levanten manos con este ritmo de antes De a, con este ritmo de antes, loco Y a la verga ese pinche género del trap, wey A la verga, wey Pinches ritmos culeros, wey, todos básicos Y a la verga esos pinches santaños criticones, wey Mientras me dejen hacer mi jale, wey, me vale verga ¡Gracias!